¿Qué tal mi familia de cocinólogos y de cocinólogas? Hoy quiero darte una solución para tener mayor capacidad a la hora de guardar tus productos congelados y también tus productos fríos dentro de un conservador. Y es que fíjate en esta triple torre, microondas, horno de 45 centímetros y ¿qué tenemos detrás de esta puerta de integración que se abre con un bola horizontal? Hemos instalado un congelador bajo encimera. Le llamamos bajo encimera porque sirven para colocarlos también debajo de la encimera. Tienen la misma altura que un lavavajillas, igual de anchos, igual de altos. ¿Qué conseguimos con esto? Sacar los tres cajones del congelado y ganar un espacio extra en el conservador. Ahora te lo voy a enseñar y lo vas a entender, pero súper importante este tipo de electrodomésticos, la ventilación. Necesitamos dejarle toda la ventilación que nos exige el fabricante para garantizarnos que no nos van a dar ningún problema en toda su vida útil. Claro, al integrarlo nos queda completamente fundido con el resto del proyecto. Nadie tiene por qué saber que ahí abajo hay un congelador. ¿Esto qué nos hace? Nos hace ganar una pieza completa. Como estamos viendo, este conservador de Wilpur, un metro ochenta y ocho de altura y sesenta centímetros de ancho, que cuando lo abrimos, al tener la ausencia del congelador, toda la pieza entera nos sirve para tener nuestros alimentos fríos y frescos bien organizados. Dos cajones en la parte de abajo, un estante, dos, tres, cuatro, cinco y seis alturas para poder organizar bien todos los productos. Lo mismo ocurre en la puerta. Uno, dos, tres, cuatro y cinco balcones que te van a dar un espacio extra para poder tener bien organizado todo lo que guardas dentro de este conservador. Por cierto, ¿te está gustando la cocina? Sabes que tienes el vídeo completo en nuestro canal de YouTube y ahora, ya sabes, una solución más para tener mayor capacidad. No lo dudes. Si en tu proyecto tienes una zona de torres, no dejes de pensar en esta idea como una solución para el frío.